Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico, mi nombre es Carlos Mauricio Valdamas, verdad, vamos a esperar unos minutos en los que se incorporan algunos de los participantes para poder dar inicio con la clase Buenas tardes José Amílcar, bienvenido Buenas tardes, gracias Buenas tardes Buenas tardes Bienvenidas Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los compañeros verdad a la sesión A la sesión Buenas tardes Buenas Buenas Te ve Gracias Ok, muy bien Vamos a avisar este Verdad, vamos a esperar a que los compañeros se conecten Muy bien Bueno Nuevamente Buenas tardes a todas y a todos verdad Bienvenidos nuevamente Vamos a comenzar con la clase de hoy La clase de hoy pues es una clase teórica también pero vamos a tener actividad práctica también verdad para que podamos nosotros verdad como lo dice tener un poquito de práctica y vamos a tener algunos procedimientos con los que vamos a estar trabajando de hecho esta esta clase es una clase que posiblemente algunos les traiga mucho recuerdo verdad sobre cómo es el manejarse dentro de lo que es Excel y el tema de hoy siempre continuando verdad con la semana 1 conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel vamos a estar trabajando en la sesión 2 si y el tema es navegar por Excel ok ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy o la tarde de hoy comencemos con el objetivo el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel si eso es lo que vamos a tratar ahora eh una de las cosas que a veces suele eh decirse en Excel es que aquí no se necesita agilidad para introducir los datos y claro que si se necesita así como tomamos o ocupamos la agilidad para digitar un texto también acá vamos a necesitar la agilidad para poder ingresar información a nuestras a nuestras matrices veamos navegar en una hoja de eh trabajo en Excel bueno como lo vimos anteriormente recordemos eh un par de datos curiosos de que Excel de 2016 en adelante abarca 16.386 columnas y un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis filas si obviamente esto eh es lo que es el espacio de trabajo que nosotros a los cuales tendemos acceso vamos a llegar a ocupar todo el espacio de una hoja de cálculo no 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 es para un trabajo no va a ser al menos que necesitemos almacenar grandes cantidades de información entonces para eso ya no vamos a tener que usar Excel sino que tendremos que usar otro programa porque si lo que se necesita es almacenar información ya no usamos Excel sino que un programa base para bases de datos entonces a pesar de esto que he mencionado nosotros necesitamos tomar o tener mejor dicho una agilidad para movilizarnos dentro de nuestro entorno de trabajo si entonces en esta lección en esta clase lo que vamos a tratar la manera es de ver cuáles son las formas más comunes verdad de navegar en una hoja de cálculo y posiblemente en cierta manera también ver cómo seleccionar diversos elementos de nuestra tabla si o de nuestro de nuestra matriz de datos ok ok para seleccionar una celda en Excel lo podemos hacer de dos formas si una es con el ratón y la otra y la otra es con el teclado si de nuestra computadora con el ratón lo hacemos dando clic a cualquier celda de toda la cuadrícula que nos muestra Excel de esa manera nosotros seleccionamos una celda si también con el teclado como él decía lo podemos hacer moviéndonos con las flechas cursoras si pero que son las flechas cursoras si voy a presentarle en este momento mi teclado en pantalla si ok entonces esta zona que le voy a marcar en este momento si esta zona permítame esta zona que le ah no no lo puedo marcar encima perdón pero son estas cuatro teclas miren si son estas cuatro teclas las que eh nos sirven para direccionar si recuerden tener su enlace de la de la como se llama de esta sesión es el mismo que les mandé la primera vez verdad este para que puedan ingresar o no se los envío a ustedes como no verdad si se los se los envío a mí me lo envió una señora que siempre tiene que ser corporativo pero pero otra persona en otro chat oh entonces bueno lo voy a compartir acá permítame un momento porque si este tendría es que ustedes tienen que tener esos esos datos verdad a la mano porque voy a ver si si no me equivoco veamos muy bien veamos entonces este son esas estas cuatro teclas vean estas se ya conocen como flechas eh las flechas cursoras son las que nos van a ayudar a nosotros si a movernos desde un eh desde un punto a otro si entonces este con ellas nosotros nos vamos a mover a través de la cuadrícula ok ese es el que yo recibí no sé si está bien compartirlo así aunque dice mi nombre pero como todo es en mérito si solamente el enlace es es era necesario gracias Oscar verdad para para porque solamente eso es lo que necesita y el y el ID y la contraseña pues a veces este se obvia pero si usted entra con su cuenta de correo no hay problema muy bien bueno tenemos acá en lo que es verdad esta hoja de cálculo si ustedes se fijan verdad en esta hoja de cálculo nosotros contamos con fecha agente oficina excursión precio paquetes y total si entonces si yo me posiciono sobre una celda esa es mi celda que o perdón esa es la celda seleccionada esto lo vimos el día de ayer si se recuerdan ok entonces acá nosotros al darle click a la celda en esa celda la estamos seleccionando si yo me voy a otra celda esa sería mi nueva celda seleccionada estamos otra cosa y dato curioso que hay que recordar es que el número por ejemplo en este caso la posición de la celda que es A4 también se ve visualizado en donde está el cuadro de nombres verdad recordemos que el día de ayer les mencionaba que si teníamos una celda activa verdad esta celda se iba a visualizar también en el cuadro de nombres verdad si para que tengan una una idea de de cómo es que vamos a identificar en dónde es que estamos ubicados si si le damos click a una celda esta automáticamente se muestra muestra la ubicación en la celda en el cuadro de nombres en este cuadrito que ustedes ven acá ok ahí lo vamos a ver eh cómo se llama eh visualizado ok muy bien veamos seguimos esta esta tabla la vamos a ocupar en más adelantito ok para indicar la ubicación en una hoja de cálculo Excel muestra los encabezados de filas identificados por números en la parte izquierda de la hoja y los encabezados de las columnas identificados por letras en la parte superior de la misma lo que mencionábamos ayer cada celda es una en una hoja de cálculo tiene su propia dirección formada por la letra de la columna y el número de la fila correspondiente es decir las vamos a nombrar como a y el número verdad y eso ya me va a decir en qué ubicación yo me encuentro si esto por hacer mención de a de esto se puede identificar la dirección de inmediato al buscar en el cuadro de nombres y dice el cual muestra la dirección actual de la celda ok muy bien vamos a saltar a una celda si el cuadro de nombres es una forma sencilla de encontrar la celda seleccionada yo me voy al cuadro de nombres y digito la celda y ella me va a mover el cuadro de celda de perdón de nombres me va a mover a la celda que yo que yo he indicado si yo por ejemplo pongo a 11 me va a mandar a la celda a 11 si yo pongo b 50 me va a mover a la celda b 50 pero qué tal si yo le pongo 17a me va a mover a la celda que está en la fila 17 en la columna a qué creen ustedes qué piensan ustedes veamos si si yo pongo a no voy a poner f 11 miren se no se se entiende que he escrito f 11 ahí sí si le doy enter vean vean dónde está el cursor ahorita vean la celda seleccionada que tengo ahorita es b 17 pero si yo le doy f 11 miren estamos me mueve a la celda f 11 y si yo le digo miren yo quiero ir a la j 14 de f 11 me manda a la j 14 miren pero si yo pongo el número primero y luego la letra vamos a poner 15a vean dice debe introducir una referencia válida fíjense bien una referencia válida ok si seguimos volvemos acá fíjense bien si nosotros colocamos la letra y el número automáticamente al darle enter nosotros nos vamos a mover a la nueva posición es lo que hace un momento estábamos hace un momento estaba explicando ok entonces yo puedo darle colocar acá y digo ah estoy trabajando me quedé trabajando en la celda b 59 un ejemplo ah entonces pongo b 59 doy enter y me va a enviar a esa a esa celda veamos el cuadro de diálogo ir a esto también lo voy a mostrar ya en la práctica también es una forma de movilizarse dentro de excel el cuadro de diálogo ir a dice que se puede ser muy útil cuando las hojas de cálculo se vuelven muy largas o extensas por ejemplo dice el procedimiento es bien sencillo vamos a darle clic en el botón buscar y seleccionar en la pestaña inicio luego vamos a dar clic en ir a y luego ingresar o seleccionar la referencia de la celda a la que queremos ir luego le damos aceptar y ya es parecido sería más fácil hacerlo acá que venir acá miren este es el segundo paso la segunda forma ven venir aquí donde dice buscar y seleccionar y darle clic donde dice ir a sería mucho más fácil acá está miren primer paso dar clic ahí segundo paso ir a tercer paso escribir de 8 y darle aceptar y obviamente nos va a mover a la celda de 8 pero hacer todo este procedimiento para moverme a una celda como que no verdad me saldría un poco más fácil hacerlo de la forma de la primera forma pero aún así ir a un lugar para escribir una celda y mover y escribir y luego moverme mejor lo hago con el mouse si que es una forma en la que ya todos conocemos que lo hacemos a través de el el scroll del mouse verdad si ok seguimos ya casi terminamos la teoría vamos a ver algunos atajos de navegación si en Excel nos muestra o nos proporciona una serie de atajos que son esos atajos bueno pueden ser combinaciones de teclas verdad y métodos que nos ayuden a movernos a través de nuestra hoja de cálculo y dentro de los cuales tenemos esta tabla a ver perdón muy bien veamos rápidamente la tabla que tenemos a continuación ok muy bien revisémosla rápidamente tenemos el signo de interrogación o la tecla enter y dice que nos ayuda a movernos una fila hacia abajo o sea que cuando usted da enter en el teclado lo que hace Excel es moverlo hacia la fila inmediata inferior si si hace shift enter lo hace hacia arriba una fila por encima de donde usted se encuentra veamos si es verdad a mí me asusta esto si si yo le doy enter por ejemplo estoy en una celda miren y le doy enter baja miren yo sé que ustedes algunos de ustedes podrían decir ah pero es que eso ya lo sé pero y si le da shift y enter miren eso va hacia arriba esa es una forma de movernos ok luego esta tab miren esta tab dice que nos mueve una columna a la derecha si estoy aquí a la izquierda y me quiero mover a la derecha le doy tab miren ahorita estoy pulsando la tecla tab miren uno dos tres pero si presiono shift y tab miren ahora voy hacia la izquierda estos comandos que estamos viendo en este en este momento son muy importantes que usted los tenga a la mano si saben por qué porque en algún momento ha terminado usted necesita hacer un movimiento y en lugar de hacerlo con el mouse lo puede hacer a través de de la de estas combinaciones de teclas si veamos si le pulsa la tecla inicio dice que a la columna a en la fila actual veamos si es cierto estoy acá y voy a presionar la tecla inicio vean a dónde me movió a la primera fila a la perdón a la primera sería celda verdad de la fila pero que está en la columna a aquí está la columna miren aquí inicio ve si me si estoy por acá inicio vean si estamos seguimos ahora dice pero si yo presiono control inicio que pasa a la primera celda de toda la hoja de cálculo veamos estoy aquí y le doy control inicio miren a dónde me movió a la primera celda de todas de toda la hoja de toda mi hoja de cálculo si a la primera celda de mi hoja de cálculo ok y qué haría control fin entonces a la última celda con datos en la hoja de cálculo probemos eso primero veamos voy a presionar control fin mira como hay una tabla aquí va a venir a mi a la última celda miren control inicio control fin qué tal si yo estuviera acá siempre me va a buscar aquella aquel rango de celdas que tenga datos y se va a ir a la última a la última celda con datos muy bien ripesh y alpesh fíjense bien me sirve para subir o para bajar por ejemplo ahorita estoy viendo esta parte de acá miren si yo le doy al pitch no puedo porque ya no puedo subir estoy en la primera parte pero si le doy en este en mi caso no es ripesh sino que es pitch down ven yo bajo casi de 20 en 20 miren si ese es ese es el up pitch para ustedes o page down en inglés pero si le doy ripesh o sea en inglés es page up si voy hacia arriba en porciones similares ven si por último tenemos una combinación si esta combinación que ustedes ven acá es para abrir esto que tenemos acá en este momento en lugar de hacer de ir a inicio buscar luego ir a lo puedo hacer a través de la combinación de teclas control y veamos la tecla control y miren lo que hace control y y me abre esta ventanita miren que es la misma de que podríamos hacer a través de este comando yo lo voy a mostrar otra vez por ejemplo estoy en d 10 quiero ir a f11 miren perdón si a f11 le doy control y quiero ir a jb jt19 le doy aceptar y miren me mueve ok esas son las formas que tenemos para movilizarnos en las hojas de cálculo de excel preguntas hasta acá con con lo que hemos visto estas combinaciones les vamos les pido de manera encarecida que las estudien verdad que las que las practiquen gracias merci verdad porque posiblemente algunas de estas les puedan facilitar el moverse en una hoja de cálculo si me gustaría preguntarles de estas que hemos visto cuál de todas esas ustedes desconocían veamos vamos a ir josea milca cuál de esas estas no había utilizado el control y bueno la herramienta que nos acaba de dar es mucho más fácil crear accesos directos para no estar tardando tanto en hacer las cosas sí verdad estarnos movilizando con el mouse también a veces o sea yo prefiero me muevo más rápido con el teclado que con el mouse les seré sincero hay personas que sienten más rápido con el mouse con el teclado pero las combinaciones estos atajos nos ayudan mucho a ver Oscar Orlando cuál de estas no habías utilizado Oscar acá estoy estoy leyendo en el momento que estaba quitando el miedo ok díganos ok la control y ok sí esa es una la combinación para abrir el cuadro de diálogo y abrirlo gracias Sonia dice que también verdad y Mercy también Mercy nos dice que es cierto que es más fácil con el teclado verdad Cindy veamos cuál ha sido como la la que no la que no ha utilizado usted anteriormente Cindy buenas tardes para mí el AppPage y R-Page son nuevas para mí nunca las había utilizado casi comúnmente uno lo que hace es usar el mouse verdad con el scroll para subir y bajar Marvin Díaz buenas tardes díganos buenas tardes para mí también verdad el R-Page y el AppPage ok son teclados perdón son teclas verdad que no son la mayoría no como que no las no las ve por ahí verdad pero si están veamos Leslie Escobar si está por ahí pues ya o ya nos compartió por acá Leslie no la escuchamos si gusta y si no no puede hablar pues nos deja el comentario en el chat es importante gracias Merci ah ok Merci pero nos puede dejar aquí su comentario Luz Esmeralda ah ok excelente pero hay que hay que practicar esto Luz verdad así como lo hemos visto nosotros y ya vamos a ver al momento de entrar con la práctica quién es Ventas 4 me gustaría que para la próxima se ponga su nombre su nombre completo verdad para poderlo distinguir Ventas 4 quién es hola hola bueno Sonia Villeda ya nos creo que ya nos compartió Marta Acevedo si ya lo de hecho ya lo había escrito si verdad si gracias y Jennifer Soto eh yo que las la mayoría nunca las había ocupado ok verdad pero igual va a quedar de tarea para que ustedes las practiquen aquí se las voy a dejar recuerden ayer les proporcioné la presentación este día no va a ser la excepción verdad entonces vamos a practicar verdad con un librito de Excel que tengo por acá que ya tengo preparado para ustedes verdad solamente vamos a borrar esto y esto ok muy bien tenemos una tabla de ventas verdad del primer trimestre del año 2000 bueno aquí le pusieron XX vamos a poner 2022 porque hoy si ya ya nos pasamos de junio verdad entonces tenemos esta serie de datos vean se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que le empiecen a trabajar este es el ejercicio que tienen que ir trabajando conmigo ok ejercicio de la clase de la sesión 2 ok si me confirman si ya les cayó el el la captura por favor si ok a mi si ya me cayó gracias muy bien hola 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 diga hola buenas tardes fíjense que yo es primera vez que me uno ya que por motivos de internet no pude conectarme ayer ah ok no tenía inter entonces no sé a dónde envía la imagen la mando a un grupo de WhatsApp si gusta permítanme un momento le voy a voy a compartir el enlace de este grupo del grupo de WhatsApp para que usted se incorpore y que alguien me le pueda me le pueda volver a mandar la captura ahorita lo estoy compartiendo en el chat de 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 Zoom gracias ok muy bien entonces tenemos esta tabla vamos a hacer varias actividades con esta en este momento yo quiero que aquí usted ponga en práctica verdad las la los atajos que vimos el día de hoy que estábamos viendo en la presentación verdad por ejemplo tab que yo me muevo verdad de izquierda a derecha shift tab que me muevo de izquierda a derecha de derecha a izquierda perdón sin enter para mí el enter era como el que más usaba pero shift enter nunca lo había utilizado fíjense bien y eso es que tengo bastante tiempo de trabajar con esta herramienta pero cada vez los atajos se van haciendo como más más este fáciles y nos ayudan con respecto a eso muy bien entonces estamos bien con esta tabla les voy a dar unos minutos si gustan para que le empiecen a hacer en su libro de Excel abran un libro de Excel por favor y empecemos a hacer esta tabla si Emily perdón usted no está en el grupo de WhatsApp Emily sí pero me uní tarde y tampoco tengo solo tengo lo de ahora vaya entonces este si gusta después de la sesión le voy a compartir el ejercicio los dos ejercicios de ayer bueno el ejercicio y la tarea solamente era ingresar información a la hoja de cálculo usted estuvo en la clase ¿verdad? ¿Hola? ¿tiene apagado el micrófono? la escuché ahora con el enlace grabado ah ok entonces le voy a compartir al nomás finalizar me recuerdo ya nomás haya terminado la sesión este le voy a compartir las dos capturas una es del ejercicio y el otro de la tarea vaya gracias bueno este ejercicio es el que vamos a realizar ahorita les voy a dar unos minutitos ¿verdad? para que lo hagan ¿sí? abran un libro de Excel ¿verdad? y vamos a empezar desde B4 poniendo vendedores luego S4 enero y así hacia la derecha febrero marzo abril mayo junio y total ¿ok? vayamos haciéndolo por favor luego vamos a crear debajo de vendedores vendedor uno al diez y total ¿ok? y vamos a ingresar estas cantidades ¿verdad? de las ventas de los diferentes vendedores en los diferentes meses y en un rato lo voy a hacer porque mi computadora se está actualizando me cayó la actualización de Windows 10 entonces está lento va está bien este ¿quién es servicios de personal? Marvin no sí correcto vale le voy a compartir entonces ahorita ¿qué es lo que le tendría que compartir lo de la clase de ayer y lo de hoy ¿verdad? sí ah pues entonces a Emily también le voy a poner ahorita la voy a compartir las dos capturas de ayer permítanme bueno yo las tengo que descargar porque como yo voy eliminando y haciendo la limpieza a diario se me complica vaya ejercicio sesión uno tarea sesión uno y ejercicio sesión dos vale para los que se incorporaron los que les estoy compartiendo ahorita estos documentos el ejercicio y tarea de la sesión uno tienen que ir en un archivo ok en diferentes hojas y el ejercicio de hoy más la tarea ya se las voy a decir ¿verdad? tiene que ir en otro libro llamado sesión dos ok estamos el día viernes les voy a compartir un enlace para que suban las tareas de la semana uno ok vale muy bien ¿cómo vamos con la creación de la tabla para los que ya están trabajando por ahí vamos a ver las cantidades ¿verdad? aquí hay que tener que ver tenemos que ver lo vendido por cada uno en los diferentes meses ¿verdad? 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 Son cantidades bastante similares. Si se equivocan en alguna, no hay ningún problema. La idea es que tengamos datos con los que vamos a trabajar. Gracias por ver el video. Muy bien. Mientras ustedes terminan, voy a explicar un poco lo que vamos a trabajar, verdad, con esta tablita. Gracias, Mercy. Excelente. Con esta tablita, bueno, además de que ustedes van a practicar, verdad, este es el trabajo que les voy a dejar de forma indirecta, verdad. Vamos a tratar, vamos a trabajar, verdad, ocupando las, los atajos que les mencioné anteriormente, verdad. Son los atajos que están en la presentación, verdad. Estos, estos 10 atajos, verdad. Solo que el atajo último, ya se los expliqué un poco, verdad. Es con el botón o combinación control y, verdad. Yo escribo, por ejemplo, la celda a la que quiero ir de 3, por ejemplo. Sí. Y me mueve a la celda de 3. O sea, me puedo mover de un lugar a otro. Y lo mismo lo podemos hacer desde este menú. ¿Verdad? Buscar y seleccionar. Luego le damos ir a y nos aparece la misma ventana de que, que nos, que nos sale al darle control y. Ok. Hay una combinación de teclas que no la vimos. Sí. Y es la combinación control más E. Sí. Control más E. Si usted lo hace, fíjese bien, en una celda. Que es que no tenga conexión con datos y le da control E. Va a buscar lo más cercano posible a una tabla. Miren, lo más cercano que tiene es esto. Y si estoy acá, por ejemplo, dentro de este grupo y le doy control E. Me selecciona todo lo que considera. Una matriz. Una matriz en este caso va a ser una tabla. Ok. No se vayan a, a confundir. Ok. Ok. Cindy, excelente. Vale, tenemos a Mercy. A Cindy. Ya terminaron. ¿Verdad? Muy bien. Emily, excelente. Marta. Muy bien. Ok. Leslie, excelente. Con cinco ahorita, eh, que han terminado, ¿Verdad? Este. Vamos a continuar. No se preocupen los demás, ¿Verdad? Acuérdense que esto, eh, yo les comentaba que esto queda grabado. ¿Verdad? Y al finalizar la sesión, lo más tarde que puedan tener lista ya la grabación es a las tres de la tarde, para que puedan volver a revisar. Gracias, Sonia. Gracias, Jennifer. Ok. Para los que van terminando. Muy bien. Entonces, ustedes en esta plantilla practiquen esas, esas combinaciones. Por ejemplo, control E les decía. Estoy en una celda. Control E. Miren lo que hace. Me selecciona toda la matriz. ¿Sí? Y por qué toma esta columna que no tiene nada y esta que no tiene nada. Ah, porque son sus celdas espejo. Miren. ¿Por qué le llamamos celdas espejo? ¿Por qué se llaman así? Ah, porque son espejo de resultado. Porque aquí le hemos, le hemos puesto total. Son espejo de resultado para estos datos. El, el, esta columna. Y esta, esta fila es espejo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a obtener el resultado de esta columna. ¿Ok? Muy bien. Vamos rápidamente a hacer lo siguiente. Vean. Lo vamos, primero lo vamos a hacer como lo más corto por allá. ¿Sí? Vamos a trabajar primero esta parte, este total, porque ese como es el más fácil, digámoslo así, que vamos a realizar ahorita. Vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito, y quiero que me pongan atención, porque ustedes lo van a hacer aparte. ¿Ok? Yo, eh, necesito sumar las ventas por vendedor y las ventas por mes. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer de la manera más, eh, difícil, digámoslo así, pero en Excel no hay nada difícil, les comentaré. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar primero sumando para el vendedor uno, sus ventas. ¿Cómo hacemos esa suma? Toda operación matemática o aritmética, o que necesite un procedimiento de Excel, siempre debe empezar con qué signo? ¿Alguien sabe? Igual. Correcto. Con el signo igual. Y también puede iniciar con el símbolo más. Esto es nuevo. ¿Sí? Yo puedo iniciar con el símbolo más. Miren, ya lo escribí. Ahora, ¿Dónde está la primera venta del vendedor uno? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está? En C5, ¿Correcto? En C5. Entonces, yo escribo la letra C, miren lo que hace, y escribo el número 5. ¿Y qué hizo Excel? Me marcó la celda. Entonces, ya me está diciendo, ah, usted va a necesitar el contenido que está en la celda C5. Pero, ¿Qué quiere hacer con C5? Ya les dije. Quiero obtener el total de las ventas desde enero a junio de cada vendedor. Ah, entonces ahora pongo más. Miren. Ahora, ¿Quién sigue? Las ventas de febrero. Febrero. ¿Dónde está la venta de febrero del vendedor uno? De cinco. ¡Correcto! ¡Correcto! Miren. Esto, poco a poco ustedes lo van a ir haciendo más mecánico. Ahora es con, ahora lo voy a hacer con el mouse. Miren, le doy un clic. Ahora le doy más. Otro clic. Mouse. Otro clic. Otro clic. Vean lo que hice. Ahora le doy Enter. Miren. Y obtengo el total. ¿Será que 7,107 es el total? Vamos a ver. Seleccionamos esto de una sola vez. Y en la parte inferior, aquí no sé si lo alcanzan a ver, dice suma. Y dice 7,107. Ah, entonces sí estoy bien. Ok. Vamos a hacer el segundo. Me ayudan. ¿Cómo empezamos la fórmula? ¿Con el signo igual o con el signo más? Cualquiera de los dos es, no hay ningún problema con que lo usemos. ¿Cómo sería esta fórmula? Veamos. ¿Quién me ayuda? C7. C7 o C6. C6. Ajá. Luego, ¿Qué sigue? ¿Luego qué sigue? Más. Más. Ahora, ¿Con quién lo vamos a sumar? Con D6. D6. E6. 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 Muy bien. Con todas las, con todas las celdas adyacentes. Miren. Y le damos Enter. Miren. ¿Sí? Ok. Esta fila, esto que falta aquí, quiero que lo hagan a través de esta fórmula. Miren. Ahí está la fórmula. Miren. Pero, ¿Qué va a cambiar cuando pase a la siguiente fila? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que está cambiando? La letra o el número. El número. Correcto. Correcto. Miren. Aquí, porque estoy en la fila 5, es C5, D5, E5, F5, G5, H5. Y aquí, ¿Qué es? C6, D6, E6, F6, G6 y H6. Y entonces, ¿Aquí cómo sería? C7, D7, E7, F7, G7 y H7. ¿Ok? Ok. Entonces, esto lo terminan de hacer ustedes. Miren. Ok. Ahora, pero de esta forma. No se vayan a equivocar. De esta forma. Usando fórmula. Ahora, como esta parte es mucho más larga porque implica que tenemos más información. ¿Sí? Lo vamos a hacer de una forma distinta. ¿Sí? Lo vamos a hacer usando una función. Esto, más adelante vamos a ver qué es una fórmula y qué es una función. Pero vamos a, vamos a aprender a usar una primera función. Vamos a colocar el signo igual nuevamente, porque como es una función, es una operación matemática. Entonces, necesitamos el signo igual. Vamos a empezar poniendo la palabra suma. Miren. Así. Sí, lo puede escribir en mayúscula, en minúscula, como a ustedes mejor les parezca. ¿Sí? Ok. Abrimos paréntesis. Sí. Y lo que necesito es sumar el rango desde el vendedor 1 hasta el vendedor 10. ¿Se recuerdan cómo, cómo, cómo construíamos un rango al día de ayer? ¿Se recuerdan? ¿Con qué celda se inicia el rango? Con C5. Con C5. Correcto. Ponemos C5. ¿Veo qué sigue? Mercy ya nos dio la respuesta. Dos puntos, porque es hasta, y luego C14. Miren. Y cerramos paréntesis. Entonces, ¿La función cuál es? Igual suma, entre paréntesis, el rango de celdas, que queremos sumar y le damos enter. Miren. Y ahí tenemos nuestra función con el valor de la suma total. Veamos si es verdad. Seleccionemos las primeras, los vendedores y nos dice que la suma da 10.932 y es 10.932. Veamos la siguiente. Vamos a ver. Igual. ¿Qué ponemos para poder sumar? ¿Qué palabra ponemos? Suma. Correcto. Escribimos suma y abrimos. Paréntesis. Excelente. Ahora, como el rango ya no es este, sino que es este el que vamos a sumar, ¿Cómo sería el rango en esta ocasión? ¿Desde dónde hasta dónde? De 5 hasta D14. Desde D5 hasta D14. Muy bien. Miren. Uy. Sí. Le damos enter. Bueno, cerramos paréntesis y le damos enter. Y tenemos el total. Veamos si es verdad. Seleccionamos el rango y nos dice que suman 12.214. ¿Sí? Entonces, sí, vamos bien. ¿Verdad? Con la sumatoria. Entonces, van a terminar ustedes este ejercicio haciendo la suma. ¿Verdad? Estas sumas las van a hacer manuales. O sea, así como están acá. Miren. ¿Sí? Y estas sumas las van a hacer con una función. Así como está acá. ¿Se entendió? ¿Se ha entendido esto? Sí, se entiende. Sí. Sí. Ok. Para los que vayan viendo por ahí, les voy a regalar. Les voy a compartir. Permítanme. ¿Dónde está mi application? Sí. Para los que tengan problemas, ¿Verdad? Ahí con, con, con esta parte. Sí. Sí. Le voy a copiar. Esta, que esta, esta captura, mejor dicho. Y en inglés, aquí le voy a poner. Por, por vendedor. Y le voy a poner la captura. Sí. Para que ustedes vean la fórmula. Y ahora le voy a poner acá. Por, por columna. Y también le voy a hacer una captura. Para que ustedes vean cómo es. Por, por mes. Ok. Ahí está. Muy bien. Preguntas acá con las formas de sumar. Vamos a ir avanzando un poco para que cuando ya lleguemos al tema de funciones y operaciones aritméticas, no vayamos del todo cortados. ¿Verdad? Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sobre lo que hemos visto. Vaya. La tarea. Este es el ejercicio que hacen siempre, que siempre van a hacer, van a tener que hacer conmigo. Ok. Para la tarea. Para la tarea. Ustedes van a tener que realizar lo siguiente. Fíjense bien. Vamos a obtener el porcentaje de venta. Sí. Y pónganme mucha atención a esto. Necesitamos el total. Sí. De lo vendido por los, por todos los vendedores. Pongan atención a esto. Porque esta es la tarea. Sí. La tarea consiste en obtener. ¿Cuánto vale esto en porcentaje del 100% de los 10 vendedores? Y les explico el método. Sí. Fíjense bien. Lo que van a hacer es tomar el valor del total del vendedor y dividirlo entre el total de todos los vendedores. Y así van a obtener un porcentaje. Sí. No sé si me doy a entender. Lo voy a explicar acá. Una vez lo voy a hacer. Ok. Van a hacer lo siguiente. Van a poner igual. El total del vendedor uno. O sea, lo que vendió en los seis meses. Entre el total de todos los vendedores. Sí. Y eso me va a dar un número. Miren. Sí. Pero me dio números decimales. Y les doy el tip para que lo ha, para que ustedes lo puedan hacer. Solamente me le van a dar clic aquí donde dice estilo porcentual. Miren. ¿Ya? Esta misma fórmula la van a aplicar con todas. Pero el este, el con el que se va a dividir tiene que ser el mismo. ¿Sí? Se entiende esta parte. O sea, que en la siguiente va a decir igual. Y seis entre y quince. Luego y siete entre y quince. Y ocho entre y quince. Y nueve entre y quince. Y así sucesivamente. Hasta llegar al catorce. ¿Sí? Esto es para obtener el porcentaje de venta. ¿Sí? Entonces esa va a ser la actividad de la tarea que le, que, que quedaría para esta clase del día de hoy. Vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió cómo vamos a sacar el porcentaje? Sí, se entendió. Y luego vamos a sumar los porcentajes de todo. Podría ser. Podría ser que usted al final aquí me diga. Ah, entonces igual. Suma. Suma. Y seleccione todos estos. ¿Miren? Ajá. Ajá. ¿Sí? Lo voy a hacer con este. Miren. Esto. Entre. Entre esto. Me va a dar esto. Miren. Pero como aquí necesito porcentaje. Le doy clic acá. Miren. ¿Estamos? Sí. Vale, muy bien. Se ha entendido. Todavía tenemos unos minutos. Por ahí me están preguntando. Quiero ver quién es. No sé si es de este grupo. Ah, no, no. De este grupo. Perdón. Muy bien. Entonces, recopilando. Vamos a terminar en el ejercicio de sacar los totales. ¿Verdad? Tanto de los vendedores como de los meses. ¿Verdad? Ya por ahí ya les di las fórmulas. ¿Verdad? Y en la tarea. Sí. Como es la misma tabla. Yo creo que ya se fijaron. Solamente lo que van a hacer es que al ejercicio le van a sacar una copia. Lo van a dar copiar. Y luego se van a la otra hoja. Le dan pegar. Y le agregan esta columna. ¿Se entiende la tarea? Sí, se entiende. Ok, muy bien. Bueno, ya para ir finalizando, recordarle, ¿Verdad? De que tienen que estar ingresando también a la plataforma. Porque también ahí se les está evaluando. ¿Verdad? El, el ingreso. ¿Sí? De, de su asistencia a la plataforma. Les voy a compartir en el grupo de WhatsApp la asistencia para el día de hoy. ¿Verdad? Para que se apunten. Hoy han habido 12 participantes. ¿Sí? La asistencia estará abierta. Hasta las dos y media. No, dos y quince, perdón. Así que, por favor, llenen esa, la asistencia que es muy importante. ¿Verdad? Para, porque yo llevo un orden con ustedes. ¿Ok? También se los coloco ahí en el, en el chat de Zoom. También decirles, ¿Verdad? Bueno, ya tenemos la tarea. Ya, ya, ya este día tendrían que tener el archivo de la clase de ayer más el archivo de la clase de hoy. Son dos archivos, ¿Verdad? El de ayer tiene que llamarse sesión uno y la de hoy sesión dos. Para que cuando los vaya a subir allá a la plataforma no se vaya a confundir. Porque los tiene que subir en este orden. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿Qué es lo que vamos a, lo que tienen de trabajo aquí es practicar los atajos que ya vimos, ¿Verdad? En el ejercicio es terminar estas sumas, ¿Verdad? Y en la, en la tarea solamente encontrar el porcentaje de cada una de las ventas que se han obtenido por, obviamente, los vendedores, ¿Verdad? ¿Sí? Para que vean que al final les tiene que dar el 100%. Miren. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, eh, si no hay más, nos vamos a quedar hasta acá, ¿Verdad? Espero que este día haya sido de mucho conocimiento para usted. Para retroalimentar lo que ya sabe. Y los que no, para empezar a conocer un poco de lo que es el trabajo con Excel. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda ya para irnos. ¿No? Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Feliz tarde para todos y nos vemos el día de mañana. Así que bendiciones. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Sí, feliz tarde. Igualmente, vivense.